muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de carrion episodio número 6 y bueno como recordaréis en el anterior episodio seguimos avanzando con unos superpoderes desatados ya tremendos vale incluso llegamos a poder mover piezas nucleares para abrir con puertas y nos encontramos ahora ante una puerta con si no me equivoco 6 ranuras ya pudimos desbloquear dos pero aún nos quedan cuatro y todo apunta a que esta puerta es importante porque con tantas aperturas yo hasta ahora no me había encontrado ninguna así que nada vamos a seguir a buscar esas cuatro zonas que nos faltarían para abrir la puerta y a ver si descubrimos ya hacia dónde nos lleva vamos allá bien vamos a seguir a partir de ahora creo que por la izquierda es la zona que me tocaría mirar aquí hay como agua para por si nos hemos de hacer pequeños lo miraremos y no hay nada una zona de corriente mejor nos tenemos que hacer invisibles quizá cuidado aquí vale 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 por aquí hay peña por todos lados cuidado que bien mierda aquí me ven ahora si no me ha visto no me ha visto perfecto perfecto no me ha visto genial podríamos ir aquí y primero me cargo este bien un cuidado perfecto 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 lo estoy haciendo genial voy a esperar a que no me vea este porque este ahora sabe que voy a despejar toda esta zona oa qué bueno que soy qué bueno que soy genial lo que no sé hasta dónde llega este alcance de esto a ti que puede llegar hasta aquí para el pero no puedo bajar más tenemos la cámara que yo no he visto ningún sitio donde la pueda desbloquear porque la carga te vigila pero no no sé bueno cuidado vale 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 mira me va de perlas porque ya está ya lo tengo bien ahora que la tengo abierta esta zona voy a ir aquí y volver a cargar genial final es ir despacio tranquilo necesitaba hacerme pequeño supongo que de aquí el agua ahora abrir esa ese tapón porque ya sabéis que hay unos que se pueden abrir la vieja usanza de otros que no ya hemos pasado vamos aquí genial vamos aquí genial a mi lobo a ver esto si lo estuviera aquí a la vez sería genial bien genial perfecto a ver ahora se ve la compuerta estamos acercándolos este abren un montón de compuertas aquí a ver vale pero se abren unas pero otras no esta ya la había activado en su momento necesitaría poder abrir esta a ver no pero esta ahora ya no puedo moverla tendría que bajar yo creo debemos bajar a ver mira 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 genial genial esto que abre de esta zona cual es pues se ha abierto algo más pero mira mira que bien mira que bien bueno voy a dejarlo aquí vamos a bajar vamos a bajar bien bien cuidado ahí será esto ¿no? que ha abierto será esto ah es esto es esta la puerta que hemos abierto bien como este bien y ahora vamos a abrir esto apenas para arriba para que no me moleste genial aquí deberíamos poder dejar algo vamos a mirar que hay ahí hay algo que tengo que activar mira perfecto bien esta es otra otra apertura genial pues nos quedan tres ahora ya vale vale perfecto vamos bien ahora parece que al menos sé dónde tengo que ir hay que ir con cuidado aquí hostia que es eso vale hay que ir rápido porque me va a disparar a toda leche a la que pueda vale a ver que abre esto uy hostia que raro a ver mierda no puedo pillar esto no vale bien vale dios cuánta mierda por aquí hostia no esto no esto no lo puedo pasar mira otra y esto lo abre genial vale está todo bastante cerca pero hay cosas que no sé dónde se abren y hago aprovechar y guardar va esto lo ha roto puedo bajar por aquí vale pero espera de un momento un momento colarse vale que hay algo bien algo hostia pues aún hay algún poder más o algo a ver que desarrolla una crece resistencia capa de queratina su uso requiere energía vale esto debe ser para poder esquivar esas balas o mantenerlas vale mantener el EV desarrolla una crece resistencia capa de queratina su uso requiere energía a ver ah y eso hace que no explotes quizá pero fíjate que no gasta casi vale probaré si es esto ya que estamos realmente como usted al lado miraré si es eso total estoy aquí guardado bien eso era hostia vale pero cuidado cuidado o sea sí que es eso pero te deja resistir un momento pero luego vuelves a explotar cuidado venga vamos allá bien perfecto cuidado 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 ahí estamos bien bien perfecto perfecto vale el problema es que ahora con esta energía que tengo hay que ir con cuidado vale bien 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 vale cuidado 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 cuidao cuidado cuidao cuidao tengo que cargármelo para poder hacerlo, el problema es que no sé cómo pasar ahora sin morir, ahora moriré si paso por aquí vale y esto cabrón este te ve vale qué bueno, qué suerte he tenido ahí, qué suerte he tenido ahí, genial, lo tenemos a ver aquí hostia, qué bueno, vale, cojonudo, acabo de haber una zona importantísima y ahora debemos de volver yo creo a esa zona principal cuida con esto bien vale, genial ah, la puta, es que ahora no sé cómo tengo que volver ¿me lo puedo cargar esto? por aquí arriba, ¿no? ¿pero cómo me lo cargo esto, tío? qué raro, ¿no? que estuviera esto aquí deberías volver atrás ahora a ver, voy a volver por aquí venga, vamos hostia por aquí no puedo putadón a ver eso se ha cerrado a ver ay hostia, qué putada, he dejado de apretar qué putadón vale a ver no están aquí no están aquí no sé si aquí tendría que hacer algo no sé si por aquí vamos a volver a intentarlo que al final es que ahora he abierto algo pero ahora no puedo ir aquí tío me ha bloqueado el paso qué putada no habría que haber activado eso quizá o qué aquí le he cagado bien lo más que ahora no sé cómo llegar investigando queda haber algo ha de ser por aquí arriba entonces que no hay otra ah claro esto hace que se abra esto que explote ahí lo tenía que llevar ahí genial ahora lo entendí dos tía vale bien bien vale no pasa nada bien bien ah que cabrones realmente no me hacían falta genial tía la cura de esto mira creo que otra más pues las tenemos todas abiertas puede ser falta una solo vale 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 falta una guardamos hostia que guapa esta zona y con este poder ya uah era lo que nos faltaba ella me lo voy a comer a todos tío me encanta este juego tío la sensación de poderío que tienes con este juego es brutal vale ahora abrimos esto bien bien guardamos aquí voy a mirar ah claro y mira donde llego ahora jeje que bueno la zona que no podía hacer antes esto estaba bastante al principio de esta zona y no podía porque había esta barrera que me impedía poder hacer esto claro ahora el tema es antes sí que podré pasar claro pero ah pero pasada claro pero he ido muy lento lo más que soy muy grande tío al ser tan grande ahora se engancha el personaje el bicho por todos lados creo que lo había guardado bueno el problema es ese que era ir rápido lo creo que lo que debería hacer primero es pasar pero por qué no por qué no la he activado joder el problema es que soy muy grande tío soy muy grande aquí entonces solo puedo ves es muy difícil controlar esto voy a intentar vale bien bien vale ahora nos hemos endurecido podría activar esto que bueno bien a que suba por aquí y ahora va a pasar por aquí ves pero ves que difícil es no me puede ver bien joder me ha costado como me ha costado a ver que hace esto ah que bien ya podemos movernos tranquilísimamente ahora por fin vale estar allá no me va a molestar ojonudo perfecto bien vale me tengo que hacer pequeñito ahora para poder pasar esto tengo que dejar ir o me tengo que hacer pequeño qué putada vale bueno podemos hacerlo qué remedio pero para hacerlo no quiero volver a pasar por todo esto que ya me conozco así que voy a ir por aquí voy a guardar si esto ya lo tenemos ya no tenemos que volver a hacerlo esta puerta sigue cerrada tío pues sí que me extraña pero bueno venga otra vez para arriba ahora aquí debería poder entrar es que es muy difícil coordinar ya esto cuando es tan grande es un dificilísimo vale y aquí ya dejo esto y dejo otro más porque me tengo que camuflar vamos en la en nuestro forma más pequeña vale y la única manera que tengo es de pasar es siendo pequeño tío pero ahora ya verás hostia la cagué la cagué la cagué tendría que haber pasado el otro también ah espérate puedo hacer algo espera si lo hago bien ya 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 va mira mira qué difícil tío ya ya lo he entendido ah esto va a ser jodido esto va a ser jodido a ver porque tengo que hacerlo pequeño tío no puedo hacer otra cosa también estaría bien si pudiera guardarlo así venga volvemos a ver si voy y voy un poco más rápido pasando por aquí lo más que tengo que ir muy rápido para poder llegar y es que claro es muy difícil esto rápido nada te creo qué difícil es que no da tiempo tío solo con que pudiera pasar ya sería genial aunque ahora que lo pienso pues total si me van a pillar vamos a hacerlo ya por todo lo alto ¿sabes? claro 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 si total si me van a pillar igual ya veis cuidado cuidado bien todos somos potentes cuidado que no se rían de nosotros vale ojonudo bien bien va a venir otro ya me interesaría mucho que viniera perfecto que bien pues será mucho mejor hacerlo así la verdad a ver ahora que se preparen aquí tenemos este voy a intentar vale vale tranquilos no pasa nada vale 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 tranquilos ya los tengo lo tengo lo tengo ahora nos vamos a reír nos vamos a reír mucho aquí no que me ha dado que cojones me ha dado claro 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 estos se vuelven a regenerar son la hostia estos tíos vamos allá toma ya venga vámonos vamos a avanzar pues hay alguien más esperándome vamos a hacerles una sorpresita perfecto puede abrir por favor gracias amigo usted cumplió su función ahora sí que podemos primero vamos a hacer nosotros grandotes y debería guardar así que debería guardar mejor vamos un momento total estoy aquí al lado bien bien ya os digo la verdad la verdad es que ser grande está muy bien pero también de sus putadas y es la movilidad no te hace muy te hace que sea muy jodido el moverte bien vamos allá ahora esto ya está todo hecho es que somos una fuerza de la naturaleza increíble me puedo cargar los estas cosas no no a esto es lo que se nos ha abierto por aquí podría haber entrado no por si acaso tío que no no se puedan activar ¿sabes? bien y ahora para arriba a ver a lo mejor hay un punto de guardado mira lo vas a hacer tu amigo ala ábrelo tú la compuerta gracias oh bien bien al cambiarnos no ha podido hacernos nada y ahora vamos a abrir la compuerta la última que nos faltaba genial ala abierta perfecto mira que bien amigo es que hago las ganas de joderme vale estupendo vamos con todo me he hecho daño pues no hay problema guardamos y volvemos al ataque si ya ves tú vamos con todo ala bien gracias amigo, esto ya está abierto a ver dónde voy gracias quiero me vea esto, vale cuidado con esto cuidado con esto vamos a subir arriba, porque ya que me lo he pasado esto mira no quiero que nos van a salir estos tíos, ya los tengo hechos al final es lo bueno que estás cerca, luego que tendremos que abrir esta esclusa o algo por aquí está claro que tenemos que hacer algo vale bien perfecto hemos abierto algo a ver vale, hemos abierto esto perfecto vale, vale mira lo que es aquí vale, lo tengo bien, mira aquí amigo muy bien lo tenemos vamos dentro la guerra la guerra nunca cambia ya estamos en la sede bélica uy, esto va a ser jodido me parece que esto ya va a ser el final tiene pinta vamos a avanzar un poquito más fijaros vale, por arriba vale, esto solo es para salir y entrar claro a ver también guardas vale, vale cojonudo vale y la manera de salir es por aquí bien vamos allá volvemos a tener máxima potencia uff a ver que hay vale, ok bien gracias vale vale lo hemos desactivado directamente para poder entrar cuando nos dé la gana genial que haya una ranura una abertura y podemos volver a engancharnos genial bien claro pero más que ahora no sé dónde voy un poco a ciegas búnker 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 venga a ver qué es esto del búnker cuidado volvemos hemos salido fuera otra vez agua en todo está todo cerrado aquí por aquí es por donde hemos venido ¿no? vale claro lo demás que ah mira aquí hay algo para pasar aquí deberíamos abrir esto a ver me puedo meter en el agua por algún lado aquí hay agua por aquí ¿no? he metido aquí en el búnker vale por aquí y otro más bien tengo electricidad para pasar vale hemos pasado supongo que esto va bien ¿para qué? ¿para qué? para que se nos abra todo lo que queramos bien por aquí sí que podría ir a buscar esto algo hemos hecho no sé qué pero hemos hecho algo he activado algo vale vamos a pasar bien vale tengo que llamar esto vale cuidado cuidado bien o nudo o sea hay alguien más por aquí ¿no? no pues no había nadie más realmente a ver no se tire le he cagado tío le he cagado bien está todo como cerrado aquí no sé curioso está roto tío ah mira qué bien vale 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 aquí no puedo hacer nada ok no puedo romper esto tío necesito ser un poco más grande vale aquí sí ah tampoco claro pues está roto tío sean desgraciados bien yo supongo que cuidado cuidado bien como los lemmings esto un poco mira qué bien esto ya me abre las compuertas estas lástima que no pueda llegar ahí a ver bueno espérate mejor sí pues tengo un problemón ah bueno no tengo que volver por aquí ya está no pero no tal problemas como llamo ahora el ascensor por aquí no puede ser esto voy a abrir este solo puta como paso y aquí le he cagado eh si pudiera guardar esto ay qué puta pues tendré que volver a a subir o algo a ver porque por aquí no puedo pasar por aquí 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 pero poco más a ver y esto dónde va ah mira ah pero está cerrado también joder a ver vale puedo salir y a tomar por culo y ya está ya verás paso de todo bien vale voy a probar ahora bien vamos allá venga a ver qué pasa si lo activo a lo mejor explota todo hostia claro es que no puedo pasar por eso no puedo claro qué cachondos tío lo vamos a dejar por aquí de momento y a ver si aderivo cómo podemos seguir avanzando por ahí abajo porque seguro que el camino es por ahí y nada en el próximo episodio vemos qué tal nos vemos adiós ane pues y ae ae ¡Gracias!